Seguimos señora con Domingos de Fiesta, la cumbia suena mejor aquí y ahora las chicas más bonitas de la cumbia en escenario Alma Bella de Nilberguara, adelante Alma Bella con las palmas de Villa El Salvador Gracias Candy Cara, gracias amigos de Domingos de Fiesta, amigos de Villa El Salvador El sello más ganador y exitoso en el mundo de la cumbia NH, Nilberguara Se complace presentar en Domingos de Fiesta a las secretas del Perú Ode, Centro y Sur, Ode, Tierra y Selva Sienten en el atir de su corazón, las canciones de las espectaculares chicas de Alma Bella De Ajaira Aliada, Pamela Blancho, de la Trilogio, de la Trilogio, de la Trilogio, de la Trilogio Son las espectaculares alma bellas Buenas noches Villa El Salvador, Domingo de Fiesta, TV Perú Llegaron las chicas de Alma Bella De Nilberguara con eso que dice Amiga te vengo a decir que estás jugando con fuego Arrasando por todo el Perú ¡Alma de Chá! ¡Hola! Esto es los juegos, los juegos Que está en la Caribeña Y suena en todo el Perú ¡Pura magia! ¡Incrútenlo, Perú! Amiga, te vengo a decir que estás conmigo de tu cuerpo Amiga, te vengo a decir que estás conmigo de tu cuerpo No te metas con ese viejo, que ese viejo es de pura maña No te metas con ese viejo, que ese viejo es de pura maña Pura maña por la noche, pura maña por la mañana Pura maña por la noche, pura maña por la mañana ¡Amiga! ¡Ese viejo es pura maña! Con las manitos arriba de eso Arriba la mano, arriba la mano, arriba Así lo bailamos y lo gozamos Gopitos de fiesta, Alpabella, Maratí, Perú La vida te vengo a decir que es tu cuerpo La vida te vengo a decir que es tu cuerpo El diablo sabe por viejo, escuche bien mi consejo El diablo sabe por viejo, escuche bien mi consejo No vaya a mentir la pata, donde viejo no tiene plata Pura maña, por la noche, pura maña, por la mañana Amiga te vengo a decir que es tu cuerpo Pura maña, pura maña, pura maña, llegó a la imána Pura maña, pura maña, pero dulce como la gana Pura maña, pura noche, pura maña, por la mañana Pura maña, pura noche, pura maña, por la mañana Pura maña, 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 pur Amiga, te vengo a decir que estás jugando tu fuego Amiga, te vengo a decir que estás jugando tu fuego El siglo 2017 que ya estén en el corazón de todos los peruanos Que arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba, mueve la cintura y mueve la cadera Mueve la cintura y mueve la cadera Muévelo todito, muévelo todito, muévelo todito Vamos a seguir bailando Continuamos amigos Con las más encantadoras Con las más bellas, las más hermosas Las más sensuales de las cumbias femeninas Vienen con el sello NH, Gilber Juara Las espectaculares chicas de Alma Bella Seguimos para ti Feliz aniversario Juntos Vecinales de Villa El Salvador Y para ti, que estás allá, en todo el peru desde tu televisor Disfrútalo bien Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Levitando el guerrilla Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbra Que es más fuerte que un volcán A escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Ay amor, y cuantos escándalos Y amor, seguimos celebrando aquí en Vía de El Salvador Domingo de fiesta ¡Cállate ya! De mi perguada Ay, ay, ay ¡Eso! Ahora sí Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre se usuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque yo pare la lengua de la alta sociedad A escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me pare, por eso te estoy Eso Seguimos gozando Ahora escúchale que les voy a decir Y yo quiero que se escuche el escándalo No me interesa que me tome con sorpresa Un mal malo hubiera siempre sido yo Si tengo ganas hago lo que me dé la gana Tú eres mi destino Si piensas mal no me tienes preocupada De tu lado no me voy a separar Y eso es diferente No vivo de la gente Y mi manera no la voy a cambiar Ay, cuando escándalo Una alma bella Vení y se muera Chicas, un grito Chicas, un grito Yo pregunto ¿Cómo le está pasando bien, Salvador? ¿Cómo le está pasando? Yo quiero que levante la mano Todas las solteras Hay solteras Son las solteras Arriba las manos ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! Continuamos alejando los corazones ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la soltería! ¡Que viva la pilla de sabor! ¡Que viva la soltería! ¡Y seguimos! Ay, no me quieres mi amor Me necesito olvidar El baño De mi vida ¡Hola! Ay, pero ya me voy Vamos ahora Hoy me contré a mis amigas Que como trata saliendo Voy a contar mis amigos, que llenzo por ahí Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no te voy a dar tu rojo Un amor como el mío, es difícil de encontrar Un corazón como el mío, nunca sabe rojo Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no te voy a dar tu rojo ¡Ay! ¡Osala! Y para mi rica gente de la selva, un amor ¡Ema! ¡Vení disfrutando el Perú! ¡Seguimos recorriendo nuestra tierra peruana! ¡Feliz de fiesta navideña! ¡Feliz de fiesta navideña! ¡Alma, fecha! ¡Feliz de fiesta navideña! ¡Como lo goza y el salvador, un domingo de fiesta! ¡Feliz de fiesta navideña! Voy a contar mis amigas, que llenzo por ahí Voy a contar mis amigos, que llenzo por ahí Si no me quieres amor, hoy me recibo olvidarte Si no me quieres amor, no te voy a dar tu reino Un amor como el mío, es difícil de encontrarse Un corazón como el mío, nunca ha pasado el rol Si no me quieres amor, no necesito olvidarte Si no me quieres amor, no te voy a guardarte reto En la cumbia peruana, con las más grandes, las engreídas, Alma Bella ¿Cómo estamos bailando las chicas, verdad? ¿Dónde están todas las mujeres solteras en esta tarde de Villa Salvador? Con domingo de fiesta ¿Cómo recibimos a las chicas de Alma Bella de Nilberguara? Palmas, el silbido de los caballeros, por favor Las chicas están guapísimas, por favor Los chicos también, qué elegantes Bienvenido, yo quiero conocer a todas las chicas de Alma Bella Las vamos a presentar, por acá la rubia Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Frida Viena Y soy de Tarapoto Tarapoto, Perú, palmas para Frida Pelirroja por aquí Hola Caticita, mi nombre es Alondra Quirós y soy de Chiclayo Chiclayo, la capital de la amistad El rico Chiclayo Mi querida Geraldine ¿Qué tal Caticita? Bienvenida, belleza Me encanta cómo bailas, cómo mueven las caderas Esas caderas, ¿cómo se llaman? Las caderas que no mienten No, por favor, esos movimientos son espectaculares Gracias Caticita por recibirnos también Siempre nos reciben también, agradecer a TV Perú Agradecer a este maravilloso equipo técnico Agradecer a la gente de Villa El Salvador Y a todo el Perú ¡Méranos aplausos! Que gracias a ustedes, Alma Bella de Niel Vergara sigue trabajando Y a Niel Vergara también mandarle un besito Un saludo Claro, papito Niel Vergara, un cariño Y a Niel, ¿qué parte del Perú eres? De Chimbote 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 Pamela Franco Pamela Franco, ¿de qué parte? De Perú Chimbote también Chimbote 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 Estamos cerca Agradecerte Caticita otra vez por la invitación Y a todo este hermoso público Y a todos los empresarios Y toda la gente que nos sigue Confía en nuestro trabajo ¡Claro que sí! Y nuestra otra bailarina ¿Cuál es su nombre? ¿Y de qué parte del Perú eres? Buenas tardes Yo soy Yajaira Y vengo de Guánuco ¡Guánuco! ¡Palmas para Guánuco! Queremos agradecer también Hace poco hemos estado Por una linda gira Por la selva Un beso por la gente de Trapoto Para toda la selva Toda la selva que nos sigue Y también le gusta Pues bailar la cumbia Y los que quieren seguir disfrutando Caticita Del show de las chicas de Almabella Al 991-664-788 991-664-788 Con el señor Niel Vergara Niel Vergara Y en el Facebook ¿Cómo los ubicamos Pamela? Almabella de Niel Vergara O Almabella Nueva Generación Ya lo sabe Muy bien Vamos a seguir ¿Dónde están las chicas Que quieren bailar? Que quieren mover las caderas Con las chicas de Almabella De Niel Vergara Ahí está ¿Para dónde me voy? Para la derecha Al centro A la izquierda ¿A dónde vamos? Sigue la cumbia Yo me quiero quedar Yo también quiero mover mis caderas Sigue el escenario Las chicas más simpáticas Además de la cumbia Las chicas de Almabella De Niel Vergara En escenario Adelante chicas ¡Epa! Continuamos con la música Seguimos Y donde sale gente romántica Corazones ¿Y cuánto daría por gritarles nuestro amor? Es decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que después estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Y como dice ¡Mira el salamón! ¡Todo con las manitos arriba! ¡Quiero verlo mozar! ¡Suey! 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 ¡Cándalo! ¡Cándalo conmigo! ¡Eso sí! ¡Todo por acá! ¡Si me ayudan! ¡Si me ayudan! ¡Cantamos todos juntos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el día en día es igual No hay nada que decir Donde la gente es así Algo simplemente ambigua Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada vez llegando la noche Pique un adiós ¿Y cuánto daría por gritarles nuestro amor? Es decirles que al cerrar la puerta Que nos amamos sin control Que de eso estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Ay, ¿y por qué ese amor es prohibido? Amor Domingo de fiesta Y con las chicas de Cáncate ya De Miguel Juana Cáncalo, cáncalo Cáncalo, cáncalo Siempre Como ya es que siempre el día a día es igual No hay nada que decir Abre la venta es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada vez llegando la noche finge un adiós Y cuándo varía por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos amamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Y cuándo varía por gritarle nuestro amor Y la mano para arriba, para arriba, la manito Hombre si pudiera con la mano para arriba, para arriba, para arriba Y cuándo varía por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que nos amamos abrazados No ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Como dice Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Pero es que en realidad no sepan nuestro amor No sepan nuestro amor Pero es que en realidad no sepan nuestro amor Pero es que en realidad no sepan nuestro amor No ¡Eso! Esa es la gente alegre de Vía El Salvador ¿Dónde está la gente de Vía El Salvador? Arriba las manitos Arriba las manitos de Vía El Salvador Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando Continuamos con la alegría Que solamente Alma Bella sabe inyectar en los corazones Seguimos Báilalo Y por qué no me vuelvo a enamorar Y me vas a sentir bien Y caballina gente De las selvas Y las manos arriba De las manos arriba No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Díselo, díselo Yo de ti me enamoré y me creí Pero al verte justo el tiempo me salí Ahora que todo pasó, estás con ella Sol estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canto, soy feliz Ahora que todo pasó, estás con ella Sol estoy gracias a Dios Pude salir, ahora canto, soy feliz Te prometido que te doy a olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo la herida, así me dejás Saber que no eres el otro Escúchame Y llorarás, llorarás por tu capricho Y si yo sé que sabe a quién querer Es mejor ya de ser feliz cuando otra Pues conmigo conociste el amor El amor sí, el amor sí, el amor Y yo quiero ver a tu hermano con las manos arriba Tú el hermano con las manos arriba Mano, manos arriba Mano, manos arriba No llores amor Si ves en mi vida, ya no se aburra Soliste bien, ayer me interesa y a mí me toca Ayer te mentí, no estabas roto con ninguna amiga Solo tú, lo que me haces tuyo, yo no es testigo ¿De quién aprendimos? Todo lo aprendí de ti, me la haces de la copa Y todo lo aprendí de ti, y eso no quería saberlo No me importa si te miento, si yo te hago el cuento Si no te estoy fiel Y todo lo aprendí de ti, y por qué tú me enseñas todo No me importa si te miento, si yo te hago el cuento Si no te estoy fiel Como dices Todo lo aprendí de ti, y ahí me la haces de la copa Y seguimos dando un besito con las chicas de ¡Alguante ya! Yo pregunto, yo pregunto a ti y el salvador, ¿se cansaron? No escucho nada, ¿se cansaron? Seguimos, seguimos, seguimos Moviendo, moviendo, batiendo, batiendo ¡Muevelo rico! ¡Vamos, detenido el salvador para todo el Perú! ¡Las espectaculares chicas de Almabella! ¡Domitos de fiesta! ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo moviendo! Y nos vamos a Rioja este 27 de febrero 2018 Estamos con toda la gente de la selva peruana Atención, Rioja Celebrando el carnaval riojano ¡Qué rico! El carnaval selvático 27 de febrero En la doble y acogedora ciudad de los sombreros ¡Rioja! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¿Y dónde están todos esos bombones? A bailar Si ha dicho ¡Qué rico! ¿Sabes si fue ahí? Meñando la cara de las codas todas ¡Sí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Diñí! ¡Vuela! ¡Cómo lo voy a vivir el salvador! ¡Páil alinear el salvador! ¡Tremendo bombones! ¡Deví el salvador! En mi cinturón Me parece que a todos aquí Se me pongo una palma cortina Y me veo, me la sube todo y tal ¡Ay, qué rica bonita! Cuando bailo nosotros de aquí Se me pierda que estoy tan solita Porque soy de la mitad Me dice un bombón asesino Me dice un bombón bien latido Me dice un bombón suculento Me dice un bombón pensamiento Cuando bailo no mueve Me dice un bombón cuando quise Me dice un bombón insaciable Que soy un bombón masita Me dice un bombón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, ven, por favor! ¿Cómo lo vas a? ¿Cómo lo bailas? ¡Anda, puja! ¿De quién? ¡Qué lindo, el cuadro! ¡Vamos a ir bailando, sí! ¡Oyendo las caderas! ¡Ay, qué rica bonita! ¡Ay, qué rica bonita! ¡Ay, qué rica bonita! ¡Ay, qué rica bonita! ¡Gracias amigos del Perú en Río! ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias a Vía El Salvador! ¡Gracias Domingo de Fiestas! ¡Gracias TV Perú! ¡Gracias Catisita Jala! ¡Gracias a Vía El Salvador! ¡Gracias a Vía El Salvador! ¡Gracias a Vía El Salvador! De la jugada Y llegamos al final ¡Qué riscado! ¡Pártelo! ¡Gracias Perú! ¡Muy gracias! ¡A nombre de Tinder Juana! ¡El sello más ganador En el mundo de la cumbia! Y a Jaira Liara, Pamela Franco Y era el digno obvio ¡Anondra Quirón! ¡Brida Viena! ¡Les dice mil gracias! ¡Y a nombre de Tinder Juana! ¡Orquesta Internacional! ¡El barco musical que acompaña A las espectaculares chicas de Alma Bella Por todo el Perú! ¡Rioca! La noble y acogedora Ciudad de los Sombreros Y altar de Santo Cristo de Bagastán Se prepara para recibirnos en este carnaval ¡Gracias!